Estamos tratando, yo creo que esta, no la vayas a ver. ¡Vamos al campo! ¡Vamos cantando! ¡Vamos contenta! ¡Vamos radiante! ¡Con una la bandeta, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay niña de colegio de las ayes Nos gusta que la cosa es lo que ven al mar Que cogemos por el cine, cogemos mariposa Porque el cielo me dejara como penas de rosa No hay niña de colegio, no hay niña de colegio No hay niña de colegio, no hay niña de colegio No hay niña de colegio, no hay niña de colegio Porque el cielo me dejara como penas de rosa Se acabó de encarar, empezamos a fumar Empezamos con el nuestro, mi don Ave María Nos vamos a traer mi compañía, no dormía Nos vamos al campo, hace casto frío Tenemos que dormir con el cielo metido No hay niña de colegio de las ayes Nos gusta que la cosa es lo que ven al mar Nos hacemos florecidas, no tenemos mariposa Porque el cielo me dejara como penas de rosa Nos vemos florecidas Nos vamos aãos en frases de rosa Nos hacemos florecidas, no tenemos mariposa Nos hacemos florecidas, no tenemos mariposa Se acabó las niñas de colegio, no hay niña de colegio ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!